Hola, gracias por estar aquí, bienvenida o bienvenido a mi sitio web. Soy Erendira Kazumi Imamura, Internet Marketer y Personal Coach. En mi blog, en mi sitio web vas a encontrar información sobre herramientas que te pueden ayudar a vender por internet. En este sitio web estoy compartiendo cosas, tips, todo lo que tiene que ver con negocios por internet. Siéntete libre de darle clic en los botones de arriba, en la parte de arriba una barrita donde viene bienvenido, quien soy, herramientas, mi blog, mis negocios y como contactarme. Espero ser de utilidad para tu emprendimiento, espero que me sigas en la red y te doy las gracias por estar visitando mi sitio web. Nos vemos en un próximo video.